¡Échale, don Pófilo! ¡Viene a los Páfilos! ¡Viene a los Páfilos! ¡Jejeje! ¡Échale, don Cayetano! ¡Qué reúne, don Cayetano! ¡Juro que en la caliente! ¡Qué reúne, don Cayetano! ¡Viene a las ruedas ahorita! ¡Viene a las ruedas ahorita! ¡Porque ahorita se va a ir abajo! ¡Se va a ir abajo! ¿Cuáles te vieron? ¡Cuáles se mueven las caderas allá en Salamanca, Guanajuato! ¡Ahorita van a ver el show que se va a vender los Páfilos! ¡Jajajajaja! ¡Cuál renumen y que no está! ¡Un saludazo para los Páfilos! ¡Del Merellito, Santa Roquea, Guanajuato! ¡Ahorita van a ver el show! ¡Cuáles se vuelven las caderas! ¡Qué reúnees! ¡Qué reúnees! ¡Qué reúnees! ¡Páfilos! ¡Un saludazo para los Páfilos! ¡El Flanquilino en su socorrencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!